Hola que tal amigos, espero que estén bien, aquí trayéndoles este nuevo video simplemente para darle las gracias a mi amigo Neto HD, el cual me hizo una nueva intro, la cual le quedó muy padre. Neto HD es un buen amigo y una persona muy genial que me está ayudando en este proceso de YouTube, puesto que ya saben que los inicios en este tipo de plataforma es muy difícil, pero con su ayuda, espero salir adelante. Tu canal lo dejaré aquí en la descripción y ya saben si les gustó dale like, favoritos y comparte, espero les guste.